Sí, fue una pena, ¿no? Porque al principio no empecemos tan bien como queríamos, pero por lo menos aguantamos con el marcador y en la segunda parte empecemos bien, jugando bien y teniendo ocasiones, pero justo cuando mejor estábamos nos metieron, pero bueno, aún y todos seguimos luchando, pero al final no pudimos ganar, ¿no? Sí, fue una pena, ¿no? Creo que estamos competiendo bien, pero luego en los momentos claves no estamos teniendo esa suerte, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en buena línea y creo que si jugamos así pronto van a llegar victorias importantes. Sí, bueno, nosotros vamos partido a partido, sabemos que este fin de semana jugamos contra un buen equipo que es Sokoyamos, que está bajo la tabla, pero que van a venir aquí a ganar, ponernos cosas difíciles, pero nosotros sabemos que si hacemos nuestro juego, si jugamos como sabemos, vamos a estar cerca de la victoria. Bueno, yo creo que va a hacer su juego, ¿no? Va a intentar hacer pases largos, golpeos y van a ser clave las segundas jugadas, ¿no? Yo creo que si ahí estamos fuertes, estaremos cerca de ganar.